La Orupfal confirmó la gran noticia que alegró a Adrián Suárez. La conductora de televisión habló sobre el actor frente a las cámaras de NET Televisión. Luego de los incontables dramas que se vivieron dentro del 13 durante el 2021, todo parece indicar que este año Adrián Suárez pudo reacomodar mejor la programación del canal y, a su vez, encarar nuevos proyectos personales en el cine argentino. Tal como ya se evidenció hace más de una semana, estrenaron la película 30 días con mi ex, cortometraje que protagonice el director de contenidos del Canal del Sol junto a Pilar Gamboa. Y, sorpresivamente, su debut en la pantalla fue todo un éxito. Incluso, durante la más reciente emisión de Gossip, La Orupfal confirmó que Adrián Suárez está muy contento por todo lo que ha logrado hasta el momento con 30 días con mi ex, película que ya sumaría más de 300.000 espectadores. Lejos de ignorar los dichos que realizó Laura frente a la pantalla de NET Televisión, Gigi de Chapeau agregó, en teatro y en el cine a Suárez no lo mueves del puesto número uno y Uffal coincidió. . La gente está muy contenta con 30 noches cómics, porque es algo muy diferente a lo que venía haciendo Suárez con las películas. . Punto por último, pero no menos importante, Laura contó lo que se encontrarán en la pantalla chica si deciden ir a ver la nueva película de Adrián Suárez. Tiene un tono de comedia y tiene momentos dramáticos muy interesantes. . La vuelta de Mirtha ya se oficializó. Antes de que se evidenciara el éxito que ahora tiene la nueva película argentina que protagonizó, Adrián Suárez vivió otro gran momento en el medio cuando oficializó formalmente el regreso de Mirtha Legrand. . Cabe recordar que en meses anteriores, se desconocía si la chiqui volvería a la pantalla chica o no durante el 2022 y, aunque hubieron muchas trabas en la negociación, Nacho y Suárez llegaron a un acuerdo. . Todavía se desconoce el día exacto en el que Mirtha volverá a la pantalla del Canal del Sol, pero el también productor dejó entredicho que sería durante el mes de septiembre. . Sea cual sea la decisión que tomen de aquí a fin de año con el innovador regreso de Marcelo Tinelli, los éxitos de Guido Kakska y la llegada de los socios del espectáculo, el canal ya pudo mejorar su grilla del 2022.